Hoy ha trascendido la imagen de por ahí la próxima camiseta de River y también trascendió la próxima camiseta de Boca que es así un poco de color rosa, no sé si la viste, ¿qué opinás? Rosada. ¿Rosada? Ah, qué linda. Pantalón y medias también, ¿eh? De azul y amarillo se van al rosado. Vamos a verla, vamos a esperar como es para poder decir, ahora no podemos decir absolutamente nada, más adelante. Ya lo dijiste con la cara igual. Ojalá, ojalá me gustaría que los protagonistas sean River y Boca y estemos peleando el campeonato ahí para que la gente pueda, el campeonato pueda tener un entorno diferente.